Miren, vengo cruzando por aquí, no recuerdo el nombre de esta calle, lo vamos a saber ya mismo. Me acabo de encontrar con este carrito, más bien en un carretón porque es amplio, es grande. Y es de comida aparentemente típica. Mira, miren lo que tienen aquí, unas salchichas grandes, unas salchichas más pequeñas, varios chiles, que se los voy a mostrar. Ustedes saben que yo usualmente no recomiendo la comida de la calle, ¿verdad? Por diferentes razones, especialmente de higiene. Pero, esta alternativa, pues no sé, como que se ve, se ve agradable. ¿Ven? Aquí tenemos lo que conocemos, supongo que es ensalada de codito. Aquí tenemos ensalada de papa, pienso. Otra de codito diferente. Esta primera parece que tiene mayonesa. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Bueno, viene siendo chorizo. Ah, los tupuses. Chorizo para jouto de chorizo, el combinado lleva salchicha. ¿Y cuál es tu nombre? Christian. ¿Y cuánto tiempo llevan establecidos aquí? Cinco años. ¿Cinco años? ¿Y en qué dirección estamos? Es la avenida Vallarta y calle Francisco de Quevedo, en contra esquina de Centro Manco. ¿Y cuál es el horario y los días? ¿De ocho a una? ¿Qué día? De domingo a viernes, todos los días menos el sábado. Ah, ok, entonces, ¿esas dos salchichas son iguales? Lo que cambia es el tamaño. Este es el gigante de res, es la especialidad. Este es el chico de pavo, con hambriera, de camarón, de arrachera, de papas de la francesa, de papas de la francesa, de chupulpo, de papas de los critos. ¿Qué lees? 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 ¿Y esto que tenemos aquí? Este es agua de horchata, de fresa. Ah, ok, ok, ok. Pues nada, aquí tienen una alternativa. Ustedes saben que a veces en la noche, ¿verdad? Nos da un poquito de hambre. Porque las mesitas de la gente comiendo afuera. Ay, miren, miren una plumita con su detergente para lavarnos las manos. Que ustedes saben que a veces no se acostumbra a esta práctica. Alguien se cruzó, así que vamos a dispensar eso. Se acaba de volver a cruzar. Pero esta práctica me gusta mucho. Es algo portátil, como pueden apreciar. Y no había visto esta práctica en otro sitio. Así que eso es indicio de que el lugar conserva, ¿verdad? Cierta higiene. Porque es la primera vez que yo veo en algún lugar algo así como esto, donde la persona pueda lavarse las manos. ¿Ok? Así que eso ha sido todo. Y nada, si están por aquí, pues se pueden dar la vuelta. De nuevo, la persona aparece aquí y quiere salir en el video. Así que con esto finalizamos, ¿ok? Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.